Nos vamos a ver en el Metrobús de Reforma en sábado a partir de las 3, 4 y 5 de la tarde. Entonces, para mayor dato, lo vamos a publicar en el WhatsApp de la Escuela del Rock and Roll. Quien no esté anotado, por favor se va a anotar con Patty y con Heidi. Y bueno, pues por eso quería que antes de que se fuera Carmen, que supieran esto. Los domingos siguen igual, no van a cambiar. Nada más el sábado vamos a tener esa reunión para celebrar a los amigos que cumplieron años, en este caso a Heidi. Recuerden, nos vamos a esperar en el Metrobús a las 16 horas y es el Metrobús Leyes de Reforma, dirección Tepalcates. Este mismo con dirección Tepalcates. Ahora, es de traje también, hay que llevar refrescos para todos. Quien quiera hacer un guisadito, también, quien quiera llevar papitas, una botanita, por favor háganlo. Todos, toda la familia está invitada y los amigos que están a nuestro alrededor. Y quiero que pase Heidi, por favor, que se acerque. Heidi, por favor, acércate. Leyes de Reforma, Metrobús a las 16 horas. Y vamos a cantarle las mañanitas rápido antes de que se vayan. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por ser ya de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, Heidi, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Querida está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate, ven mañana, mira que ya amaneció. 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 ¡Aplausos a todos. ¡Abrazos todos! ¡Abrácenla! ¡Echenle montón! ¡Todos, todos! No olviden, el próximo sábado a las 16 horas en el Metrobús Leyes de Reforma, ahí vamos a pasar por ustedes. Es de traje, no pedimos la gran cosa, pero lleven algo. Lleven refrescos, botana, quien quiera hacer un guisadito, hágalo. Lo que crean que puede servir, por ejemplo, platos desechables, teledores, ahí estamos. Y bueno, pues que siga el rock and roll, todos los domingos aquí, sin falta, en Tardes de Rock and Roll. Tributo a Discotec, Orfeón, a Gobo. ¡Que siga el rock! ¡Gracias!